Gabriel Soto no conoce el descanso, cuando no está en un proyecto de actuación, anda en su fundación, o si no, viviendo plenamente el romance, o si no, se da tiempo para una cita a ciegas. Bienvenidos, qué gusto que hayan llegado. Gracias. ¿Cómo estás? Lucía, te presento a Alfredo. Encantada. El gusto es todo mío. Gracias. Considero que el trabajo es una gran bendición, y también tengo la fortuna de que me invitan a hacer cosas interesantes, y como actor es bien bonito interpretar diferentes personajes, hacer diferentes cosas, y en un proyecto también importante dentro de la empresa, con un productor con el que había querido trabajar también desde hace tiempo. En esta cita a ciegas VIP, de las muchas que tendrá Lucía en la ficción de esta historia, Gabriel se convirtió en Alfredo, un diseñador de modas, personaje que adoró, pero con el que no se identifica por la profesión. Híjole, no, para nada, no le sé, pero en absolutamente nada. Ya estuve trabajando un poco con mi coach de actuación, un poquito los, algunos modismos, algunas cosas, por ejemplo, movimientos de manos y demás, para darle más realismo, ¿no? Y bueno, te digo, contento y agradecido por esta invitación, y esperemos que al público le guste, ¿no? Finalmente para ellos trabajamos. Oye, acá tienes unas citas ciegas. Así es, tenemos unas citas ciegas, es un personaje aparte de ser un diseñador, es un tipo encantador, es un tipo seductor, es un Mauricio Garcés de la actualidad, entonces, bueno, pues interactúa con la protagonista de la historia. Y Sofía Garza, digo, Lucía, pues ni hablar, feliz con este tipo de citas. Claro, claro que sí, la verdad es que qué honor y qué padre que Gabriel acepte entrar a citas ciegas con nosotros, a jugarle a esta comedia tan divertida y tan bonita. Con motivo de toda esta trama, Gabriel Soto nos confesó si alguna vez tuvo una cita a ciegas. No, fíjate que no, eso de citas ciegas, o de vamos a conocer a alguien sin saber quién es, y eso nunca me sucedió. Cita a ciegas 258 días para encontrar el amor de lunes a viernes 8.30 de la noche por las estrellas. Televisa Espectáculos, Moisés Cazá. No, profesor, te estamos tomando a ti, no a él, no a ti.